El más reciente informe sobre accidentalidades reportan un aumento de fallecidos. Según Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, reportan cuatro decesos más que la semana anterior, totalizando 748 colisiones, 18 personas resultaron lesionadas y 12 son los fallecidos. Lunes 13 al domingo 19 de junio del presente año, en el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 748 colisiones, resultaron 12 personas fallecidas y 18 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 35 las personas lesionadas, incrementaron en 4 los fallecidos. Los afectados, 8 conductores, 3 pasajeros y un peatón. Las principales causas, 6 en estado de ebriedad, 5 por exceso de velocidad y 1 por giro indebido. Las principales causas de esta semana fueron el conducir en estado de ebriedad, el exceso de velocidad y los giros indebidos, por lo que llaman tanto a los conductores como a los peatones a ser más prudentes al momento de conducir y transitar en las vías. Las recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Frenos, llantas, parabrisas, luces y piderías. Utilice los dispositivos de seguridad. Triángulos, conos, cintas reflectantes. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectantes. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Conductores, durante el periodo de lluvia, máxima precaución. Eviten transitar por zonas de alto riesgo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.